Tu madre te dio la vida, pero tu mujer te dio permiso para venir al Mundial, cuéntanos. Lavo, plancho, cocino, yo me gané el permiso, pero ¿cuánto tiempo tuviste que hacerlo? Desde el Mundial de Rusia yo ya vi que había cuatro años para elestarme, empecé a planchar, a cocinar, a tratarle muy a mi mujer y mira, funciona, esa es la técnica. ¿Cuánto dura esto? Porque claro, ¿te quedas todo el Mundial o cómo? Bueno, me voy el día después de Senegal, seguro que ganamos, voy a ver si mi esposa me deja quedarme un poquito más. Eres optimista, ¿crees que te va a dejar? Está un poco difícil, pero esperemos que sí, esperemos que sí. Vanessa es tu esposa, imagino que estarás en contacto con ella, ¿no? Sí, todos los días estamos en contacto con ella. Dice, ¿cómo me la estoy pasando? Que si estoy feliz porque Ecuador está ganando, que me extraña y que mi bebé también me extraña, así que estamos hablando de eso todo el día. La verdad estoy muy agradecido porque ella se siente muy feliz que estoy creando esta memoria y ella sabe lo importante que para mí es el fútbol, especialmente Ecuador. Entonces ella me está apoyando demasiado, entonces estoy feliz por ella, por eso. Sí, sí, ya en ese tiempo mi bebé tendrá cuatro años, así que podremos ir y como vimos en Estados Unidos va a ser ahí al lado, así que... Bueno, mañana contra Senegal, ¿qué? ¿Cómo lo vas a vivir? Yo siento que vamos a ganar, va a ser un 2-0 con dos goles de Valencia. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Del 20 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock.